Revoloteando por toda Honduras un pajarito pechito rojo Con sus alitas de rojo y blanco a la presidencia se va volando Nunca se cansa y siempre canta con todo el pueblo está avanzando Vuela en las alas que Dios le ha dado y este noviembre estará ganando Ay pajarito, pajarito vuela pajarito pechito rojo con tu vuelo nos vas guiando Ya todo Honduras te está clamando nuestro presidente tú vas a ser Vamos mi gente con el pajarito el nuevo presidente esto se siente en el ambiente es evidente Vamos pajarito vuela expande tu sala y vuela con los votos arrasaremos y con el pajarito seguro ganaremos Ay pajarito, pajarito pechito rojo con tu vuelo nos vas guiando Ya todo Honduras te está clamando nuestro presidente tú vas a ser ¡Mauricio, Mauricio, Mauricio, Mauricio! ¡Mauricio, Mauricio, Mauricio!